En los últimos cinco años, la comarca lagunera ha registrado una tasa de desempleo baja, ocupando el 3.3% según datos del Inegi. Los empleos se concentran principalmente en el área de la industria manufacturera y en el sector de servicios, ya sea comercios, servicios financieros, personales, entre otros. El tema del Neurosourcing en Coahuila ha venido a generar nuevas expectativas en llegadas de más industrias a la laguna, por lo cual los empresarios ven indispensable generar mayor cantidad de mano de obra calificada. Estamos ahorita con el tema del Neurosourcing, donde estamos esperando que lleguen nuevas empresas o industria y tal es así que los industriales, los parqueros industriales están modernizando, están ampliando y hasta construyendo nuevos parques industriales, donde va a venir mano de obra calificada de otras partes del Estado o de otras partes del país, va a venir también mano de obra calificada, que inclusive pueden venir hasta el extranjero, van a venir directivos y toda esa gente va a necesitar servicios. Por eso les digo que por cada empleo que se genera en industria se generan más de seis o siete empleos en el comercio y en los servicios. Abarcando la necesidad de oportunidades laborales para el sector juvenil, el gobierno del Estado en coordinación con la iniciativa privada, el municipio de Torreón y la Secretaría del Empleo anunció que el próximo viernes 30 de junio se llevará a cabo la Feria del Empleo Torreón 2023 en el CECITEC, ubicado en calle Valladolid y San Sebastián, Colonia Ampliación La Rosita, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La feria está enfocada a jóvenes egresados de planteles como el CECITEC, sin embargo, está abierta para el público en general. Se contará con la participación de 15 empresas que ofertarán más de 450 plazas, de nivel primaria y secundaria 80 plazas, de preparatoria y técnica 275 y licenciaturas e ingenierías 84 plazas. También se contarán con 100 plazas para grupos vulnerables. Los salarios oscilan entre 6 mil 500 pesos hasta los 20 mil pesos. Es una amplia oportunidad y vacantes para todos los niveles. En esta feria traemos vacantes hasta 20 mil pesos. Los sueldos van variando dependiendo de la responsabilidad y los cargos que ocupan las personas, pero a nivel de ingeniería, datos que tenemos para recién egresados van entre los 12 mil a los 16 mil pesos para ingenieros recién egresados. A nivel técnico pues sí varía dependiendo de la experiencia que traiga cada uno de ellos. Seguimos haciendo esfuerzos por seguir llevando a cabo oportunidades de empleo para toda la población de la región Laguna, en especial en Torreón. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.